¡Hola mis amores! Les extrañé un montonononon. El día de hoy les traigo una reseña colaborativa de esta paleta gigante. O sea, vean el tamaño de la paleta. Tiene 56 colores, todos en tonos neutros como pueden ver aquí. La mitad son mate, la mitad son shimmer y desde que yo la vi en Instagram me moría por probarla. Y les digo que es una reseña colaborativa porque la hice con mi amiguita bebé Daniela Sánchez que se las dejo por aquí. Y la reseña de ella la van a encontrar en el primer link de la descripción de este video. Y la idea es que nos separamos en temas para darles una reseña hiper completa de esta paleta. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Algo que me di cuenta ensayando esta paleta es que los tonos mate de este lado, los que son oscuritos, no son tan pigmentados como me gustaría. Entonces voy a empezar con esos tonos para ver si el primer los ayuda un poquitito. Y ya que estamos así súper cerca, deberíamos escoger qué ojo le vamos a poner primer. Yo creo que... A este de acá pongámosle primer. Y estoy usando el primer de Essence que me encanta con todo mi corazón. Bueno, y ahora voy a dejar que se seque un poquitito. Y de este lado lo que tengo aplicado es simplemente una capita de corrector y nada más, que es lo que normalmente haría. Y la sellé con un poquitito de polvo. Bueno, aquí quedé súper impactada porque normalmente estas sombras oscuritas no me estaban resultando tan buenas, la verdad. Y siento que al aplicarlas en los dos lados se ve súper, súper bien. No veo ninguna diferencia, aunque bueno, aquí la puse un poquito más abajo. Pero en cuanto a pigmentación no veo absolutamente ninguna diferencia. No siento que haya tenido que pasar más veces en un lado que en otro. Veamos ahora cómo pigmenta una sombra más clarita para difuminar este color en la parte de arriba. Bueno, con este tono sí empiezo a ver las diferencias. Es que en este lado me está haciendo muy difícil difuminar esta sombra. Siento que se ve ahí súper marcada, pero de este lado se está difuminando súper lindo porque como estaba sellado no hay como algo a lo que se tenga que pegar. Y siento que de este lado tuve que pasarle un montón de veces más el color. Tuve que construirlo bastante y tiene la misma pigmentación de los dos lados, pero aquí lo puse como dos o tres veces y aquí lo puse un montón de veces. Entonces creo que ahí hay una pequeña diferencia. Y lo otro es que estoy notando que el color oscuro que puse antes se empezó como a caer. Y esto sucede de los dos lados, no está como súper súper parejito, sino que hay pedazos donde no tiene. Incluso donde ven que medio lo roso ya se pierde el color, entonces voy a ponerle otro poquito de color ahí. Y vamos ahora con el último color que voy a utilizar para difuminar esta parte externa del ojito. Aquí estoy notando algo y es que ya se difuminó súper bonito, pero la intensidad del color la perdí totalmente. Así que voy a regresar a ese tono rojizo y voy a poner un poquito más en la zona de la cuenca porque siento que en la difuminada lo perdí. Y siento que de este lado me pasó lo mismo que donde difuminé, ya no se ve el color. Aquí, por ejemplo, ya no tengo nada de color del rojito que tenía en la cuenca, así que voy a poner otro poquito ahí. Algo que me ha gustado mucho es que los tonos de difuminar son muy muy agradables y sí difuminan súper lindo, pero lo que pasa es que cuando pongo un tono adicional, el tono anterior se me borra y eso es algo que hasta ahora no me ha gustado. Y mis amores, ya que vimos la diferencia entre usar primer y no usar primer, que es prácticamente nula, vamos a continuar con los swatches, que es algo que me emociona demasiado porque es una de mis cosas favoritas de hacer en los videos porque siento que, no sé, se ven tan agradables visualmente. Así que vamos con los swatches. Como pueden ver aquí, esta paleta tiene los mismos tonos en mate que tiene el shimmer, así que les voy a hacer como los swatches en parejitas, uno mate y uno shimmer con el que corresponde del otro lado. Yo sé que se ve demasiado chistoso, pero lo que tengo en la mano es polvo translúcido. Quería mostrarles cómo hice los swatches. Agarré bastante producto para que se pueda ver bien el color y en estos primeros cuatro lo pasé una vez para que ustedes puedan ver y en los últimos lo pasé varias veces para construir bien el color y para que se vean parejitos. Todos los swatches que van a ver ahorita los hice como en la segunda parte, como estos últimos cuatro, así ordenaditos, pasándolos varias veces para que se pueda ver muy bien el color. No nos enfoquemos en la calidad con los swatches porque de eso les hablé en la porción de la prueba de este video y de eso les va a hablar también un poquitito Dani, pero sí quiero que vean los colores para que lo comparen con las cosas que ustedes ya tienen en su colección y que evalúen si de verdad les serviría esta paleta. Y ahora sí nos vamos a la versatilidad que tiene esta paleta y a los diferentes looks que logré crear con ella. Un problema que me surgió es que al ver la paleta y ver tantas opciones de colores, la verdad me bloqueé por completo, no sabía qué hacer, no sabía qué looks hacer, qué diferencia hacer y estos son los looks que logré hacer con esa paleta que siento que se ven diferentes, pero no tan diferentes entre ellos porque como les digo es una paleta neutra que no ofrece como una variedad exorbitante, pero siento que es un looks que de todas formas se ven bastante lindos. Y lo que se me hizo más fácil para poder encontrar cómo trabajar esta paleta fue trabajarla por líneas entre las partes mate y sus gemelitos en las partes shimmer. Creo que en esas franjas encontré una historia de color un poco más coherente y me dio un poco más como pie a la imaginación, porque siento que estando como de frente a la paleta completa me bloqueó mucho, pero si la agarro por secciones siento que ya me siento un poquito más inspirada para crear. En cuanto a la versatilidad, mi único pero es que no tiene tonos oscuros que funcionen muy bien y que no tiene una sombra negra porque ustedes saben que yo adoro las sombras negras porque me permiten transformar un look de día a un look de noche o hacer un ahumado o hacer algo con mucha profundidad. Como para perfeccionar el look siento que es muy necesaria una sombra negra y me parece súper raro que en una paleta de 56 colores no hayan puesto una sombra negra porque siento que eso como que completa una paleta, la complementa, la sierra y hace que se vea más bonita y que sea como más versátil, por decirlo así. No sé, siento que eso le faltó. Entonces, en versatilidad de looks que me gusta hacer a mí, que me encanta hacer colorida, pues yo le pondría un 5 de 10 porque no me da tanta versatilidad. Pero en cuanto a versatilidad para una persona que le gusten los tonos neutros, yo le daría un 9 de 10. Lo único que le falta es la sombra negra. Y ahora sí, hablando de la calidad, siento que se comprometió un poquitito de la calidad para poder alcanzar ese precio tan económico. En el caso de la mitad de la paleta, que son todas las sombras brillantes, literalmente no hay ni una sola mala. Hice los swatches y la verdad es que quedé demasiado impactada. Pero continuando con el lado de las sombras mate, sí siento que ahí es que se hizo como un compromiso en la calidad. Para poder tener un precio tan económico. La verdad es que no me gustaron mucho en calidad. Yo creo que Dani les va a contar los problemas que tienen esas sombras. Pero en realidad es que esas sombras no me gustan. Y finalmente le doy unas gracias especiales a Dani, que fue la sponsor de este video porque ella me mandó esta paleta. Yo no la tenía ni tenía el dinero para comprarla, así que ella me la mandó desde Bogotá porque es demasiado hermosa. Así que vayan a ver su canal y denle mucho, mucho, mucho amor. Recuerden que yo las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!